La primera cosa que quiero que aprendamos, evita formar hijos egoístas. El versículo 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. La palabra traducida allí es egoísta. Adulteros. El adulterio es una práctica propia de personas que piensan egoístamente, que no piensan en el daño que le están provocando a la pareja de la otra persona, que no piensan en el daño que están provocando aún a sus propias familias, a su pareja, a su esposa, o a su esposo, a sus hijos. Egoísmo, adicciones, alcohol, drogas. Hay un profundo egoísmo también involucrado en la práctica. No te metas en mi vida, si me hago daño es mi cuerpo, soy yo. Si me muero, pues me muero y me entierran y se acabó, dicen verdad. Y no están pensando en el dolor que van a provocar en las personas que les aman. Hablemos no solo de drogas, no solo de alcoholismo. Hablemos de las personas que tienen un mal hábito en su alimentación. Personas que siendo diabéticas siguen consumiendo Coca-Cola. Personas que siendo hipertensos no están cuidando la dieta, tomándose la pastillita, tomando nuevos hábitos, ejercitando, no sé, llevando las recomendaciones que su médico les ha dado. Si queremos tiempos mejores, padres de familia, necesitamos evitar hijos con esas características. Enseñarles a nuestros hijos que somos un todo aún en la sociedad. Tenemos que enseñarles que cada decisión que tomamos afecta a terceras personas. El respeto hacia el prójimo.